La distribución por género es la misma, no ha cambiado, una proporción más o menos similar. La distribución por lugar de residencia, pues solamente lo que dejamos claro de esta gráfica es que hay transmisión prácticamente en todo nuestro estado, siendo de manera más importante y con mayor impacto en el área metropolitana de nuestro estado, es decir, los municipios que tienen más densidad poblacional. La proporción de hospitalizados del total de casos del día de hoy, la proporción de hospitalizados es 26%. Entonces, bajó un poquito la proporción, pero si vemos la cifra absoluta, vamos a ver que hay diferencias. Seguimos con la estrategia Nuevo León. Si tú estás en tu casa, tienes síntomas respiratorios o tienes dudas y necesitas consultar, están las líneas telefónicas que estamos viendo en pantalla y también está el enlace Zoom que estás viendo en pantalla para que puedas resolver todas tus dudas. Tenemos médicos especialistas 24-7 para poder resolver todas tus dudas. Si no sabes si acudir o no al hospital, si debes de acudir a una consulta o debes de acudir a una unidad hospitalaria, por favor contáctalos para que te puedan dar orientación. Lo que les decía hace un momento, la proporción de hospitalizaciones bajó discretamente en comparación del día de ayer, pero la cifra absoluta de hospitalizaciones aumentó ligeramente a comparación del día de ayer. Ayer teníamos 815, hoy con 825 porque los casos también aumentaron. Entonces, por eso es que la proporción cambia un poco. De esos 681 confirmados y 144 como sospechosos en espera de su confirmación. De esos hospitalizados tenemos una proporción importante que son 213 casos que están intubados, es decir, conectados a un ventilador o a un respirador, porque no pueden las personas respirar por sí mismas. Están en un estado de suma gravedad. Sin embargo, no son los únicos pacientes graves en el estado. Están, vuelvo a repetir, los pacientes con cánulas de alto flujo y los que pueden estar graves, no necesariamente por la suplementación de oxígeno, sino porque hay otras patologías asociadas a COVID como infartos cerebrales, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo.